...que se llama Bianchi conmigo, llora conmigo, os invitamos a llorar con nosotros, pero en alegría, vamos allá. Y que no sepáis, cuando tenía que traer una canción en castellano, vino el cabrón con una canción en italiano. Si suena raro, no es raro, es italiano, da igual, se pueden hacer los coros igual. Ahí nos tenéis que ayudar con los coros, son fáciles, tenéis viendo sobre la marcha, confiamos en vuestro buen oído. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor!